Dímelo familia de YouTube, en este video por fin, por fin, tenemos NBA 2K24 en nuestras manos Vamos a poder verlo todo, la ciudad, las animaciones, los ajustes, el creador de jugadores Vamos a ver el pase de temporada, vamos a verlo todo en este video por primera vez No te lo puedes perder y sin más preámbulos, vamos al video Bueno familia, antes que me pregunten el build que están a continuación por ver No es mi build oficial, me lo hice al Garretosky como decimos en Puerto Rico Me lo hice a lo loco porque simplemente quiero verlo todo ya Así que no quiero estar perdiendo tiempo haciéndome el build y vamos a verlo todo Vamos a comenzar con la ciudad, vamos a ver la ciudad, vamos a ver la ciudad Uy, colorida, vamos a ver, vamos a ver el que hay por aquí, vamos a ver el que hay por aquí Vamos a ver el mapa, antes que nada Miliá, hay mucho, vamos a ver, tenemos, tenemos patineta, tenemos patineta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, allons Ok, ahí tenemos la ciudad, me encanta que se vea colorida Ok Tenemos la estatua de COVID Hmmm Tenemos el puente, aquí, andas Todo el mundo vestido de Ok, tenemos aquí como un anunciador aquí familia esto está 10 de 10 manos a ver todo está colorido mucho con demasiado estudiando una breve hecho que la patineta ya hace fastidio tirando una breve vueltita por la ciudad simplemente quiero verla a mí que se ve la modera ok rapidito por aquí vamos a ver ahí acá ok tenemos la misión yo no yo no le di a nada no quiero ver esto no quiero ver esto que tenemos las afiliaciones después voy con eso y voy a poner un videito aquí arriba aquí para que vean toda la información de las afiliaciones entiendo que nada cambió porque yo en élite y me va a salir también yo hay rice me imagino porque yo irais familia ya estoy viendo la misión tenemos el menú vamos para menos vamos para el menú aquí esto es lo típico ok tenemos las temporadas como saben no podemos comprarle el pase de temporada con vc vamos a darle aquí no 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 se puede familia confirmado para pagar para pagar tenemos aquí las temporadas pueden ir viendo poco a poco se las voy a poner ahí quiero que vean todo familia yo sé que usted yo por lo menos ya lo vieron pero quiero que para las personas que no han comprado el juego pues tengan la misma oportunidad pueden ir pausando el vídeo y el vídeo aquí vamos a ver wow hay mucho vc y para el que juegan my team tienen muchas cosas también para my team me gusta y ahí está nivel 40 entonces los eventos tenemos club que proban dos parados ok strike out con los eventos monedas de la experiencia las tenemos ahí las misiones y no de misiones tenemos esto tenemos de river familia ya las tengo como hacer la misión de river así que pendiente que eso viene mañana mambo mentality ok tenemos que ok esto también lo van a tener en el canal familia como saca el mambo mentality rápido tenemos esto tenemos esto tenemos esto de temporada y perfecto me gusta este menú tenemos esto aquí tenemos los atributos para los que me pudieran preguntar cuánto cuesta subir 85 de media pues vamos a hacerlo aquí vamos a ver familia vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo creo que es como casi 200.000 puedo subir aquí 189 mil vs familia para subir 85 bárbaro tenemos el menú de boost pues está en lo mismo 500 y mira lo bajaron de 300 a 200 no está mal menú de insignia tenemos esto aquí no ha entrado como saben las insignias que tú desbloquees automáticamente las vas a tener en bronce como pueden ver ya tengo algunas en bronce y no es jugador ni un partido familia esto friends esto aquí vamos a poder ver las insignias que vamos a ir subiendo los batch perks obviamente no tenemos aún tenemos los flores heros obviamente no tenemos aún y los potenciadores de gusto son misiones familias misiones más misiones y más misiones seguimos con mi player a parents tenemos la joven que tenemos por aquí tenemos estas camisas me gusta familia me gusta lo que estoy viendo estoy bien emocionado quiero hasta llorar no hay tenis y regla y mucho aquí tenemos todo perfecto no hay que comprar a esta familia tenemos todo esto ya con el acceso y no hay que comprarlo ok ni modo los banners tenemos esto es por el menos por el este pero en si esto lo vieron ya y tenemos patineta de hoy me encanta y no más tenemos aquí decir y vemos esto y también tenemos en eso que más que más que más podemos ver que más podemos ver que más podemos ver que más podemos ver porque tenemos el del y piquen esto 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 me gusta la familia esto se ve súper bien comenten 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 que ustedes opinan cómo se ve esto vamos a ir dudo que me deje entrar pero déjame ver si me deja ir a ver el parque lo dudo muchísimo que me deje mano muchísimo muchísimo no creo honestamente no creo que me deje pero si me dejo y hablo esto se ve en la madre mano que no familia que no cuando les enseñe esto menú de animación es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo los nuevos pero hay mucha aquí muchas configuraciones familia muchas 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 configuraciones vamos a ir aquí vamos a ver esto es el esto es la jugueta si yo creo que están las juguetas pero yo creo que es la jugueta familia vamos a ir vamos a ir al parque de los élites en el parque de los élites familia es rapidito por aquí vamos a ir rapidito 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 esto va como que un mil eventos como estoy desesperando un poquito y familia que felicidad que felicidad tengo te van a esperando semanas esperando ok estamos entrando estamos entrando diablo mano esto se ve súper duro 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 mano mira eso mira eso mira eso mira eso mira eso como es eso miren el canal familia miren eso nooo wow esto se ve súper duro y me partí las patas aquí yo y ahora que hay muchas cosas que hay por hacer familia nada voy a dejar este vídeo este vídeo hasta aquí sabes que no déjame ir para las tiendas quiero que ven las tiendas por lo menos que podamos ir para las tiendas y dios mío el playstation creo que este verdad a las tiendas hasta aquí están aquí están aquí están aquí vamos a ir vamos a ir primero vamos a ir a su acto primero que yo creo que es la más que no está que me está marcando tantas cosas aquí yo no sé qué no para atrás aquí mismo para allá allá ya vi puntito quiero ir para su acto porque quiero que ustedes vean conmigo quiero que ustedes ven conmigo su acto estoy perdido de nuevo ya me perdí me perdí me perdí me perdí me perdí me perdí tenemos esto aquí y ahora se ve súper durísimo mano y ahora todos ya que se ven en la madre es esto en serio esto me encanta porque no me deja ponérmelo y ahora usted se ve duro Bueno, tenemos eso Ok, verdad familia Hasta aquí este video Bien corto, bien preciso Quiero que vean mi reacción total a este juego Tengo tanta emoción Que no sé ni cómo describirla Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete al canal Y enciende la campana Para no te pierdas nada Que todo el contenido que viene por ahí Tú no te imaginas Así que la campanita Los veo en el siguiente video Bye